Cásate conmigo. Y quiero 15 hijos. ¿15? Pues, ¿qué tiene? Mejor nomás 10. ¿Cómo te fue? Buenos días, Durán. Por fin. Alguien que va a progresar. Mi padre estaría muy orgulloso de ti. Muchas gracias por permitirnos hacerte esta entrevista. Coméntanos un poco acerca de tu carrera. Sabemos que empezaste más o menos a los 30 años. Y que iniciaste como cineasta independiente. ¿Cómo ha sido este recorrido? Bueno, así como lo mencionas justamente. Bueno, primero que nada un saludo a toda la comunidad de la Universidad Michoacana. Sí, yo empecé relativamente tarde. Es decir, a mí se me empezaron a presentar las oportunidades como para hacer cine independiente directa. Principalmente como actor. Alrededor de los 27 años. Entre los 27 y los 30, pues coqueteé un poco con la idea precisamente de dedicarme a ello. Pero no estaba del todo seguro. Yo había estudiado otra cosa. Ya llevaba yo 10 años incluso trabajando como, pues sí, como mercadólogo enfocado en derechos humanos, mercadólogo social. Pero es hasta los 29, 30 más o menos que dije, no, yo creo que me gusta el cine. Vamos a darle una oportunidad. Y fue que volví a empezar justamente yéndome a la Ciudad de México, que es creo que donde hay que empezar. Porque pues allá está el trabajo principalmente. Híjole, yo creo que nace desde muy chico. A mí siempre me gustó el escenario. Siempre yo el primer niño en querer estar vestido de abejita en los bailables de la primavera. Y ido de Navidad o disfrazado de algo, haciendo cuentos, narrando algo, haciendo oratorio y demás. Pero si bien hice teatro en la secundaria y en la preparatoria, fue en la universidad donde yo creo que me decanté más por la vida de oficina. Y mucho más como por el aspecto de la comunicación dentro de la mercadotecnia. Lo cual me llevó a terminar siendo mercadólogo, pero no comercial, sino social. Y me dediqué casi 8 años, entre 7 y 8 años, a los derechos humanos. Entonces nunca fue lo mío estar precisamente en la oficina, sino más bien como haciendo algo que tuviera alguna causa. Ya después me encontré con la actuación y aquí andamos. Yo creo que también viene de la necesidad de crearse en uno mismo las oportunidades. No siempre el personaje que uno quiere está allá afuera. Y hay veces que uno audiciona, pero no siempre queda. Entonces, tomando eso en cuenta y también utilizando lo que yo había hecho, mucho como de estrategia, de contenido y mucho de escribir, mucho escribir. Decidí aventurarme en el guión. A la gente le empezó a gustar lo que yo escribía. Yo me encanta escribir, de hecho es una de las otras cosas que también hago y a lo que me dedico. Y empecé a escribirme personajes y escribir historias en las que pudiéramos participar todos aquellos que no teníamos las oportunidades por fuera. Me crucé con productores que querían hacer cine independiente y cine como de lo que nosotros, yo y socios míos estábamos escribiendo. Así que una cosa llevó a la otra y terminamos también cocinando nuestros propios proyectos. Yo trato de escribirme personajes que creo que no están allá afuera como para mi perfil o como, o de plano que no están allá afuera. De historias que no se han llevado a la pantalla grande. Trato de escribir proyectos que a mí me gustaría ver. Y en ese sentido, también me gustaría dirigir proyectos que no he visto dirigidos en la manera en la que me gustaría verlos dirigidos. Muchas veces que yo he escrito y las cosas se han llevado a pantalla, pienso, a lo mejor yo lo puedo haber hecho diferente. No quiere decir que mejor, o a lo mejor lo hubiera hecho peor. No lo sé, pero quiero ponerme esa prueba también porque luego uno escribe, una vez que está haciendo cine, escribe mucho como cree que se va a ver. Y creo que ese es el paso que sigue yo a hacer que se vea como yo lo escribí. Y definitivamente creo que es esta parte de compartir un poco de la visión, de darle a la audiencia algo memorable, algo que le signifique. Trato de siempre tener algún mensaje dentro de lo que estoy escribiendo, que no solamente sea solo por entretener, sino que también tenga esta capacidad de hacer a la audiencia reflexionar. Y a lo mejor lo que sigue es dirigir también. Pero bueno, finalmente a mí lo que me gusta es la actuada, pero pues en una de esas me cruzo con la dirección y me gusta más, no sé. El Poderoso Victoria. El Poderoso Victoria, ¿verdad? Sí. ¿Qué es un tipo para ti? Bueno, pues para empezar un privilegio poder estar en compañía de tan grandes actores, de pertenecer a un equipo de producción en ese sentido, también armado. Mucho mérito de Raúl Ramón, el director, y Fabiola Velázquez, la productora, quienes crearon un modelo de cine independiente que unía las expertices de las dos compañías productoras, por así decirlo, para crear una película que creo que se ve mucho más costosa de lo que realmente costó. Hoy eso habla de la eficiencia para producir una película que nunca dejó de ser independiente. Es una película que también se sale del renglón en el sentido de que no narra o no cuenta lo que estamos acostumbrados a ver en el cine mexicano. No es una aventura, es una comedia, es un drama, es una película también un poco de acción, de época, que habla de la unión, que habla de salir adelante, de defender nuestra tierra, nuestro pueblo, de unirnos nosotros como mexicanos, y presenta un México que existe, pero que quizá hemos olvidado. Entonces, es una película que a mí particularmente me gusta mucho, me gustó mucho desde el guión, y por la cual estoy sumamente agradecido, porque es la que me puso de cierta manera en el mapa, o eso quiero pensar. Yo creo que el hecho de que los fierros ahora sean más accesibles, por así decirlo, que ahora ya se puede hacer cine, precisamente como lo mencionas, con un celular, hace que haya mucho más cine, pero que también se encuentren, el cine se encuentre con las personas que a lo mejor nunca se hubiera encontrado. Ese talento de chavos que a lo mejor nunca hubieran podido agarrar una cámara para hacer algo, y ahora lo pueden hacer con su celular, y que tienen justo perspectivas muy específicas, visiones muy específicas de la vida, y eso lo pueden llevar a cabo desde su casa, con su perro y su abuelita, y creo que yo he visto cosas bien interesantes en los festivales en los que me han invitado a ser jurado, hechos con muy pocos recursos, y ahí es en donde uno se da cuenta que no es específicamente el presupuesto, sino el talento y el buen gusto. Que sepan que eso es muy común, que lo sentimos todos los que estamos en este medio, y lo sentimos de manera constante, es decir, creo que eso es lo que hace que nos movamos hacia adelante, más que frenarnos y más que, sí, definitivamente detenernos, creo que eso es lo que tiene que empujarnos a seguir creando, a seguir realizando, que sepan que es una carrera totalmente de fondo, no es de velocidad, y que creo que vale la pena explorar nuestras propias visiones de la vida, del arte cinematográfico, de la fotografía, de la música, que creo que es la conjunción lo que hace el cine, y creo que es importante que sepan que se puede. Nada más no hay que bajarse del tren. Creo que tienen un campus fantástico, creo que viven en una ciudad que tiene muchas cosas, como para realizar cine, contar historias, creo que cada vez el cine, y cosas como las que vamos a hacer el día de hoy, hablan de que hay una atracción muy poderosa hacia el lenguaje cinematográfico, es decir, las series se parecen más al cine, los comerciales se parecen más al cine, y creo que es porque el cine a veces se parece mucho a la vida, o a lo que queremos mostrar de nuestras vidas, o de lo que nosotros entendemos exactamente, y creo que en ese sentido, creo que tienen que aprovechar eso, tenemos todos que aprovechar eso, o sea, es lo que nos toca. Entonces, las oportunidades están allí, nada más hay que estar listos, hay que estar preparados, y hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y bueno, pues apostarle a nuestra visión y a nuestro talento. Al contrario, ustedes. Un saludo. Universidad Michoacana de San Nicolás de Jalbo, 106 años de su fundación.